Música Créeme, si yo pudiera tenerla, como la puedes tener No dudaría jamás, lucha por ella Créeme, si te preocupa que un día fuimos amantes, quizás Eso, olvídalo ya, son tonterías De hombre a hombre, tomala tal como es Puedes llenarla de amor, no tendrás que dejar De hombre a hombre, no te la dejes quitar Amala y hazla feliz, vale la pena Créeme, si yo pudiera tenerla, como la puedes tener No dudaría jamás, lucha por ella Créeme, si te preocupa que un día fuimos amantes, quizás Créeme, si te preocupa que un día fuimos amantes, quizás Amala y hazla feliz, vale la pena De hombre a hombre, tomala tal como es Puedes llenarla de amor, puedes llenarla de amor No tendrás quejar Créeme, si te preocupa que un día fuimos amantes, quizás De hombre a hombre, tomala tal como es Puedes llenarla de amor, no tendrás que Créeme, si te preocupa que un día fuimos amantes, quizás De hombre a hombre, tomala tal como es De hombre a hombre, tomala tal como es Puedes llenarla de amor